Amigos de Necaxa TV los saluda Arturo Reyes con el gusto de siempre para hablar de la previa el día de hoy es viernes de Iliga para los rayos del Necaxa el equipo hidro cálido que está enfrentando a los tuzos del Pachuca el equipo hidalguense que bueno evidentemente todos los reflectores han estado con Nico Sosa y los Esmeraldas de León por su invicto y por como lo han hecho en el momento pero la realidad es que Pachuca lo ha hecho también bastante bien marcha como segundo lugar de la tabla general producto de nueve victorias tres derrotas no sabe lo que son los empates hasta el momento en lo que va el torneo el equipo hidalguense que insisto lo ha hecho bastante bien no va a ser nada fácil para los rayos el día de hoy buscar sacar un buen resultado por su parte los rayos del Necaxa ubicados en la parte baja de la tabla general pero a tiro de piedra de lo que puede ser una posible calificación en los últimos lugares de los ocho evidentemente que ganan boleto rumbo a lo que sería la liguilla del fútbol mexicano en lo que se refiere a la iliga por supuesto Carlos Guzmán tendrá la misión de volver a despertar los cañones van dos veces que va 2-0 abajo y remonta y saca buenos resultados así que esperemos que hoy pues si tenemos que pasar por el calambre del 2-0 para que reaccione entonces que así sea buen partido el día de hoy arrancando la jornada número 13 la cabalística de la iliga Necaxa frente a Pachuca en punto de las 2 de la tarde a través de la señal de TUDN y redes sociales de Club Necaxa el hipster venga fuerza rayos Coca-Cola siente el sabor